He tenido que transitar etapas complicadas Ya disponible toda la verdad de María Ángel Ruiz en mi canal Pocas veces se muestra lo que no está bien Y después dije, no, yo voy a hacer un alto Yo he pagado siempre ese precio Y no lo he hecho planeado Esa noche a las 7, un emotivo homenaje a José Mitbermúdez Sí, ese es muy fuerte Querer estar con su hijo Y no poder atenderlo Cuando yo sabía que eso era lo que más ella quería hacer Y ella me hizo varias peticiones Ese realmente fue la conversación más importante Que ella sabía que me estaba dejando una labor muy difícil Textualmente me dijo, por favor, nunca tires la toalte Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones